Que alta, solo te esperamos, tiene la tristeza larga, de tanto que dirá tanto, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, otra mía y miro pinto, viejo, mi querido viejo, ahora ya te habías lento, como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio, tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Yo tengo los años nuevos, mi padre, los años viejos, el dolor lo lleva dentro, y tiene historia sin tiempo, él tiene los ojos buenos, y una, y una pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval ni con parmesa, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Claro que sí, esta canción por supuesto, especialmente también para un silvestre,